El youtuber Bird Meets Food, con más de 3 millones de suscriptores, bate el récord mundial de trozos de pizza comidos durante dos horas. El británico lo grabó en un restaurante del chef Gordon Ramsay. ¿Cómo molaría de traer a Gordon Ramsay aquí, eh? A mí me gusta mucho, eh. Es molaría. Y ahora con esto de la traducción... Oh, y con el IA. Sería la hostia eso, eh. Sí, tengo que probarlo bien yo, eh. Porque puede ser la clave para por fin traer a Hilo más que aquí. No, no, es heavy, eh. Ya, Michael Jordan, por favor. Ya, tú, Pac, que luego hablaremos de él. Bueno, pues Gordon Ramsay, donde por 20 euros tiene un, bueno, pues como un restaurante en el que por 20 euros puedes comer toda la pizza que quieras. Se comió 48 porciones, es decir, 6 pizzas completas en dos horas. A mí lo que me alucinan de estos retos de comida, aquí tenemos a Stick y tenemos a algún otro youtuber o, bueno, influencer, es que la mayoría de los que hacen esto están o delgados o mazaos. Y yo pienso, ¿cómo deben tener que tener la disciplina? Para una vez haces esto, machacarte de cardio para quitar eso. Porque esto no hay, no hay secretos mágicos. Sí que hay secretos mágicos. Los anabolizantes, ¿no? Bueno, hay alguno que ha hablado en Estados Unidos que pota. Bueno, claro. De hecho, Stick dijo que solo lo había hecho una o dos veces. Pero bueno, ya lo has hecho. Pero bueno, sí, al final sí que es verdad. Que son delgados y... Sí, pero me choca porque tú piensas, hostia, estás haciendo un reto que estás ingiriendo una cantidad de calorías. ¿Cuántos kilos pueden ser tomarse 6 pizzas en el cuerpo? No, no, y encima era vacileo porque yo vi un trozo del vídeo y le traían un batido, que un batido te entra genial, pero un batido es denso, es denso, es denso. Y él se lo tomaba ahí como si nada. Sí. Entre pizza y pizza. Y yo digo, joder, pues sí, no me lo puedo creer. Aquí lo tenemos. Mira, el batido. Y 46 ya yo ahí, ¿eh? Bueno, y de hecho sale Gordon Ramsay en el vídeo, sí. ¿Ah, sí? ¿Quieres decir que no era el que habían hecho Photoshop en la foto del vídeo? No, creo que a principio sale. Vale, vale. Creo que a principio sale. Yo lo paso en común y rápido. Me sorprenden estos retos, ¿eh, tío? O sea, a ver, es curioso. Otra cosa. No, no, a ver, es curioso, pero es mega insano. Evidentemente, aunque luego se queden mazados o se queden delgados, hostia, cualquier digestólogo que le expliques esto dirá, tú estás loco. Pero este tío no se dedica exclusivamente a hacer estos retos, a hacer otras cosas, entiendo. Muchos de estos youtubers de comida solo se dedican a comer durante unos años. Bueno, a comer, a comer de formas extremas. ¿Qué queréis decir, Josebas? No, otra idea para el 25 horas o para el Rincón de Giorgio. Reto de, no, como el de las hamburguesas, de trozos de pizza. A ver quién, entre todos los colaboradores. Bueno, vosotros habéis hecho retillos de estos bastante. De hamburguesas, McDonald's, bien. Trozos de pizza molaría. Yo en mi casa viéndoos ahí a vosotros dos comiendo. Mi caso. No, me ha entrado por aquí, me ha salido por allá y ha volado. Diez millones de visitas. ¿No quieres diez millones de visitas? No, ya no. ¿Qué has propuesto? ¿Qué has propuesto? Concurso de trozos de pizza. Entre colaboradores. Pero eso es como ya para el 16, ¿no? Eso es contento. Pero esto no es cualito. No, esto es muy difícil. Pero es muy difícil. En 25 horas, 26. Tendrás que llenarlo con algo. Hostia, 26 horas, amigos. Ahora estarás 26, de verdad. Claro. Para el récord. Vamos allá, ¿no? Yo este año, el último programa que haré de esa temporada antes de irme de vacaciones, seis meses y medio. Cada año quiero hacer más vacaciones. No, por favor. Nacho, búsquete un trabajo ya. Infojobs. Infojobs. Nacho, Mela. Vamos a intentar los 26 horas. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué pasa. Lucha por tus sueños. Empezar así es mal, ¿eh? O sea, intentarlo no. Ah, no, no. Sobradísimo. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué vas a estar conmigo sin dormir esta vez? Me parece fantástico. Pues mira, sinceramente me parecería un reto de la hostia. Pero tengo que trabajar. Y sin trampas. Nacho, que te conocemos. A ver, a ver, que te conocemos en Castellón. Sin agua bendita de Castellón. No, esa es... Esa agüita bendita de Castellón. Eres capaz de aguantar conmigo las 25 horas y que cada dos por tres habrá 26, habrá una cámara enfocando, sin dormir. Es que ya me lo planteas así. No, dale, dale a la mano. No, tío, Jordi, ¿qué me va a dar un patatús? ¿Te acuerdas lo que he pasado yo? A mí no me dio. Hostia, pero a mí sí. A mí sí. A la voz sí. A mí sí. Sí, pero ya tengo solución. Bien, me he faltado no darle la mano y no cumplir eso. Espérate, espérate. Uy, que aún queda rato. Tranquilo. La mano esta va y viene. Es como un yo-yo. Es como un yo-yo, Nacho. Esta mano hoy va a chocar tu mano para estar 26 horas juntos. Venga, puede ser que me comprometa, pero... Si das la mano... No, no, es que no sé si darla realmente. Pero si es fácil. Si yo también lo haré sin estar invitado. ¿Tú lo haces? ¿Quieres irte ya? No, pero esta vez... Hombre, por supuesto. Si tú lo haces triple mano. Josebas, que no vas a venir. Josebas, sorpresa. No me quieres. Es que no vas a venir. Ah, ¿podemos hacer el reto de Josebas? No, le enviaré el WhatsApp de... Oye, ¿la competición de las pizzas? ¿A qué hora comienza? No, pero haremos un reto diferente. Mira, nosotros haremos el 26 horas, pero tú harás el 26 minutos. Que es venir 26 minutos y te vas. Vale. ¿Te parece bien? Bien. Pero tienes que irte una puta vez a tu puta casa. Eso ya no me gusta. Nacho, ¿sí o no? ¡Vamos! ¡Nacho, pero 26 horas también despierto conmigo! No va a poder dormir, Nacho. Vas a estar conmigo 26 horas. Acabo de renacer yo también ahora. Estoy con energía máxima. 26 horas juntos, Nacho. Y controla antiderogas. Y controla... No, no, no. Me pillará antiderogas. No, perdona, perdona. Aquí el doping, vale. No me jodas, tío. Que no vamos a hacer una competición de... Ese día me pillará apendicitis de nuevo. Y no voy. Y a mí también el vértigo este me va a parecer.